Música Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Si que da vergüenza Pero papi que me duele, yo la amo muchísimo Las mujeres quieren un hombre, que la agarren y que le den besitos fuertes No con esta niñería que tu tienes encima, escuchando a Romeo aquí de presa en el cuarto No con esta niñería Camila, tu no te cansas del group chat ese Mom, relax Que tu te crees que este es el nuevo family plan de T-Mobile Me estas gastando todos los geeks Ve preparándote, ella se esta acabando el relajito que tienes por el verano Back to school, mi hijita A los libros No te hagas loco, si llego a tres, te voy a arrancar la cabeza Mami, I'm playing 2K A la una No voy para allá ahora A la dos Ay si llego a tres señor, es lo que le voy a hacer Epigrano, yo no te tengo miedo No me hagas pasar bochorno, si te ofrecen comida no tienes hambre, ok? Tienes hambre, vente, que hay comida, mi hijo, ven I see baby Hello Is it me you looking for? One, two, three It's blue It's blue Come on, like a man It's blue Te pierdes en mi amore? Oye, Back to school Hablale inglee amore Inglees Vamos a hablar ingles, vamos a hablar ingles, vamos a hablar ingles, vamos a hablar ingles Ay no lo amas porque tu tienes tu boca, ay me duele el corazón, ay mi hijo un drogadicto Ay no lo amas, ay tu me duele el corazón, ay mi hijo un drogadicto Cuando tu eres suyo, me duele el corazón de tu mensen Ay no tengo problemas, yo le hablé a ella y le hablé a ella, ella ¡Hey! 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 ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡No me hagas a pensar en Montana! ¡Hey tú me está grabando! ¡Ya te va a pensar en particular! ¡Oh coño! ¡Yo soy yo en Nueva York! ¡Ay coño! ¡Hue este chavadicto! ¿Qué estás haciendo? No puedo entender tu inglés ¿Me entiendes? Estás hungry y tienes la comida No entiendo Instagram, Facebook, bailar y todo eso Y el mundo de casa Yo voy a beber aquí Ahora Hay que rezar ¡Brian! ¡Para de correr si no quieres un chancletazo! Dí que hay chancleta ¡Que tú no tienes miedo! Mamá está aquí, tengo que ir Mami, soy el último otra vez Los maestros me están preguntando que cuando tú vas a llegar Que se quieren ir Pero oye, ¿por qué tú estás? Deja de llamarme que me tiene el teléfono explotado Estoy llegando, estoy a cinco minutos Siempre está llegando y nunca llega ¡Wow! I'm sorry, Mr. Collins ¡Este viaje no se duerme! ¡Este viaje no se duerme! ¿Dónde están las papitas? ¡Estamos un chino! ¡Estamos un chino! ¡Estás perdido! ¡Estás perdido, papá! ¡Yo no estoy perdido! ¡Déjame guiar! Acuéstate que tienes escuela mañana ¡Cinco minutos, por favor! ¡Vamos a hacer caso! ¡Vamos a hacer caso! ¿Estás bien? Yo estoy de lo más bien Yo estoy de lo más bien Yo estoy de lo más feliz ¿Sabes qué? Sé lo que necesitas ¡Aquí! Ay, mi amor, tú eres tan chulo ¿Cómo tú sabías que yo tenía hambre? Nunca te he dado algunas claves ¡Amigas! ¡Ven acá! ¡Ahora, amiguito! ¡Si no quieres que te arranque la cabeza! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¡Mírame ese fregadero! ¡Yo te dije que me limpiaras los trates! ¡Ah, es un espum! ¡Ese es el problema tuyo, mi hijita! ¡Que tu eres una vaga! ¡Tú tienes que ponerte para lo tuyo y ayudar a esta casa! No, no, no sé por qué de ti yo me fijé Te enamoré, te enamoré, y yo no sé, y cómo fue Te enamoré, te enamoré, y yo no sé James, ¿te necesito? ¿Quieres esperar? Estoy con mi amiga Vengo ahora ¿Qué fue? Que sea la última vez que tú me respondas así al frente de tus amiguitas, ¿oíste? Cuando yo te llame, tú corres, no caminas Everything's okay Everything's okay, Stephanie No te hagas mola, que yo soy gorila ¡Abuela! ¡Ay, señor! Ya loco, ¿qué tú estás? No me toque a mi don Francisco, que estoy viendo a mi don Francisco Abuela, pero usted está durmiendo No, yo no estoy durmiendo, yo estoy despierta Tú eres loco, yo no me pierdo a ser hombre, yo lo amo ¿Tú sabes que soy mi esposo? No Y entonces He looks at the cabinet He walks to the cabinet He goes to the cabinet Now he's open in the cabinet ¿Cuántas veces te ha dicho que no me toques el gabinete de la decoración? Tú eres loco, muchacho No te hagas que no toques, que eso no es tuyo ¡Casa! ¿Qué fue? Llevas una hora allá adentro Hoy es viernes, yo me tengo que alistar y ponerme bien gorgeous ¿Viemos a salir para la calle como una loca? ¡Casa! ¡Yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Casa! ¡Mire muchacho malcriado! ¡Muchacho sinvergüenza! ¿Dónde te estás aquí? Yo llego a la casa y tú nunca estás aquí ¡Dame el favor y arranca para la casa ahora, mimito! ¡Oye! Yo llego aquí a la casa a explotar el trabajo Y eso es que ya está preguntándome Yo comí que está cancelando ¡Explícame tú! ¡Casa! 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 ¡Para que la luz está roja! ¡Dios mío! ¡Qué animal, becerro! ¡Este parece que no sabe que yo soy hispano! ¡Vamos a hablar! ¿Quieres sombrilla? ¡Casa! ¡Casa! ¿Quieres ayuda? ¿Esto qué es, Agare? Porque en esta casa yo lo hago todo sola Yo soy una mujer luchadora independiente Ustedes aquí nos ayudan Pero hay un Dios en el cielo Pero sabe todo Cuando me muera ¡Van a llorar! Bañate que voy a cocinar ¡Casa! ¡Casa! ¡Explícame! ¡Hey! ¡Ey! ¡Espérate loco! ¡Van, van, 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 van! ¡Van, van, van, van! ¡Yo sé que tú tienes hambre, mi hermano! ¡Pero cojo los suaves! ¡Van, van, van! ¡Yo los tenía ni saconado! ¡Te regalo el lunch que me hizo mami! ¡Gurdy pan! ¡Yo sé que te necesita una chuleta! ¡Van, te vale un chile chuleta! ¡Chul, no OD en los vicos! ¡No me vengas a bañar con esa vaina! ¡Cojo los suaves! ¡Please! ¡Mami! ¡Eso no es Lifty! ¡Eso no es Jumpsting! ¡Ah! ¡Para la bolsa! ¡Ay! ¡No puedo ver!